En el día de la fecha pero de 2008, Maru Botana sufre la peor noticia que podrá tocarle a una madre amorosa, su hijo recién nacido, Facundo, fallece y por muerte es Evita. Para peor, ella y su marido habían viajado a las leas con sus hijos mayores, y habían dejado al pequeño de seis meses al cuidado de sus abuelos. Este viernes se cumplieron diez aos de aquel fádico de A, por eso, la conductora publicó una foto con un profundo mensaje para recordarlo. Mi lindo Facu, nunca entende el porcu ni el paracu, si como una vez me dijo mi amigo Diego Díaz Pumara Facu tuvo una vida con un principio y un fin, esa era su vida seguramente con una mis y n, y si algo nos dejaste fue amor y fuerza para seguir, escribí la cocinera. Y continuo, pasaron diez aos y te tengo en mi corazón, si bien la vida se me cargó con una mochila de piedras que me pesaba mucho, hoy la puedo llevar, gracias a esta divina familia, y el amor de tantos amigos, y todos los que me dan tanto cario. Luego, explique sobre la elección de la foto, esa mano que te abraza a la de tu abuela que tanto te ama y te reza. Siempre estás Facu entre nosotros y te extraamos y amamos como el primer de A, Sermaru. Luego del fallecimiento de su pequeño, la presentadora volvió a Sermán dos veces MS, en 2010 nace Juan Ignacio, y en 2012 Mara Inés. En sus historias de Instagram, Botana comparte algunos mensajes de aliento de sus seguidores, que le envan fuerza en tan terrible momento. Gracias por ver el video.